Daniel López, alcalde de Ojo Caliente, denunció que el gobernador del estado Alejandro Tello no les ha otorgado el respaldo necesario. Precisó que en un año y medio solamente ha visitado el municipio en una ocasión, por lo que le hizo un llamado para concretar una audiencia con el mandatario. Yo quiero hacer una invitación al gobernador Alejandro Tello, que en Zacatecas somos 58 alcaldes de diferentes corrientes, de diferentes partidos políticos, de diferentes colores. Que no se cierre el contador, que no se cierre el gobernador, que nos atienda a todos por igual. Yo hablo por mi municipio porque Ojo Caliente también es Zacatecas. Porque lo hago en público, el gobernador nada más ha visitado a Ojo Caliente en mi administración en un año y medio, nada más una sola vez. Le he pedido, abiertamente lo digo, le he pedido audiencia y me quieren dar la audiencia hasta tres meses. Eso es un asunto muy delicado, a Ojo Caliente no lo quieren atender porque no sé, seramos del color o no seramos de su contentillo. Nada más le hago saber al gobernador que en Ojo Caliente también necesitamos de él. Porque ya nos hemos callado, nos hemos callado mucho, nos hemos mantenido, pero no nos quiere dar audiencia personalmente a nosotros. Por su parte, el presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador, Marco Antonio Regis, manifestó que el gobernador de Zacatecas tiene al municipio en el olvido, pues ahí no se ha parado en ninguna ocasión. Resaltó que hay 58 municipios en la entidad y a todos les debería brindar atención. Cañitas ha sido un municipio que no se siente cobrado por el gobernador, al menos con ellos ha ido una vez con nosotros. Yo creo que es el único municipio en que no ha visitado y sí nos gustaría recibir un trato igual. También somos acafecanos, también somos acafecanos y también necesitamos el esfuerzo del gobierno del estado, porque a raíz de que Perrumex dejó de tener sus funciones en Cañitas, Cañitas ha sufrido económicamente una pérdida enorme de empleos. Entonces sí necesitamos que el gobierno atienda también esa situación en nuestro municipio. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.